Buenos días, hoy es 1 de septiembre ya, hemos cambiado de mes, por fin. Son las 10 y cuarto de la mañana, estamos junto a la Torre D. No creo que hoy vaya a ser un día de muchas novedades por aquí. Han abierto, Padre Damián, el tramo entre Rafael Salgado y Sagrados Corazones. Ya lo veis, que los coches van a pasar justo por detrás de mí. Y de la cercha de Padre Damián vais a ver lo que queda, que es prácticamente nada. O sea que hoy por la mañana se la van a quitar de encima del todo. Así que bueno, veremos las novedades por aquí. Yo creo que es la cuarta cercha, lo poquito que puedan estar haciendo ya, que les falte antes de hacer el izado. Y no creo que haya muchas más novedades, así que vamos a empezar con la vuelta. Nos vemos. Aquí hay una bomba de hormigón. No hay una hormigonera, no sé exactamente qué estarán hormigonando, porque no creo que estén hormigonando justo al lado de la Torre D. Porque está ahora mismo encima de un contenedor, el brazo. Aquí ahora mismo el ambiente es muy tranquilo, porque todavía les faltan como 10 minutos para venir del desayuno. Y lo que os decía, la calle ya está abierta, este tramo. Y de la cercha, claro que no veis nada, pero es que... O sea, aparte de por qué esté la grúa Torre en medio, es que no queda prácticamente nada. Bueno, cositas que podéis ver aquí, aparte todavía no han bajado los dos carros. Sigue cada uno en el extremo de la cercha correspondiente. Aquí hay un camión. Con piezas rojas. Estas yo no sé incluso si ya pueden ir para esa parte del sótano. O sea, que estas quizá ya ni siquiera las veamos instaladas, sino que van a ir más abajo. Y luego lo que os decía, esto es lo que queda de la cercha de Padre Damián. Ahora mismo, si os fijáis, están cortando la base del tubo de la izquierda, de los dos que tiene enganchada la grúa. No veis cómo sale el humo por la parte superior del tubo, ¿no? Aquí hay otra bomba para hormigonar. Lo que pasa es que ahora mismo no hay ninguna hormigonera por la zona. Bueno, el bolso de la bomba de hormigón lo están recogiendo ahora y hace un ratito lo están extendiendo. Como ya veis, se han quitado sus dos tubos, ya solo les quedan cuatro y lo que les quede es la parte inferior. Gracias. 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 A ver si podemos ver a dónde va esta viga de color rojo. Gracias. 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 Con ese tramo de escalera en su sitio o si lo van a poner ya mismo. Gracias. Gracias. Aparentemente va para arriba ya Tiene que ir en la posición en la que está yendo ahora mismo Basándonos en lo mismo que han hecho justo en la derecha Tiene que ir en esa posición 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 De la torre B quedan unos pocos hierros Y lo que hay detrás del camión Que de aquí no se puede ver Aquí ahora mismo están Están haciendo algún tipo de Trabajo en el cubo Ya estamos en el lateral de la castellana Yo creo que ya la cuarta tercera Está prácticamente pintada del todo De todas formas se verá mejor cuando pasemos las casetas Y aquí lo que se puede ver es que siguen ya retirando la plataforma Y aquí está el tema Y aquí está el tema Poquito a poco Insisto que en principio se mantiene la fecha del viernes para el izado de la cuarta tercera Yo me imagino que eso pertenece Yo me imagino que eso pertenece a la plataforma donde se montará la viga museo Estoy ahora mismo en el lateral de la castellana A la izquierda están las casetas Y justo en medio está digamos la plataforma donde se está alojando ahora mismo la cuarta cercha Plataforma que están desmontando también Nos he metido un poquito Sí que les queda algo por pintar Vamos ya veis que Muy poquito Estas diagonales de ahí Alguna unión Pero vamos en principio está prácticamente toda pintada Falta alguna barandilla por poner en el centro de la pasarela Por lo tanto yo sigo pensando que sí que el viernes puede ser Puede ser la fecha Ya estamos en Rafael Salgado Aquí podéis ver Cuarta cercha Un poquito de movimiento arriba Entre el carretón y Y esos tubos amarillos en la cercha norte Pero podéis ver arriba el trabajador Y podéis ver también los restos de la torre C Ahora ya retirar escombros Y listo Así que ahora vamos por el fondo norte Como os comentaba Este trabajador está en el primer carretón de la cercha norte Así tenemos ahora mismo el fondo norte Sin mucha novedad Y también diría que sin mucho movimiento Terminamos aquí el recorrido de hoy Junto a la torre D Más o menos donde hemos empezado Ya veis que no hay prácticamente muchas novedades Lo más interesante pues lo bueno Lo que está pasando en Padre Damián Que han vuelto a abrir ese tramo Entre Rafael Salgado y la Plaza de los Cabros Corazones Y que de la vieja cercha Pues ya queda muy muy poquito Para quitarla del todo Insisto Viernes debería ser realizado de la cuarta cercha Con lo cual mañana debería ser otro día Más o menos tranquilo Así que bueno Yo volveré mañana Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Si no estáis suscritos Por favor suscribiros Y que tengáis un buen miércoles Y un buen inicio de septiembre Para los que siguen volviendo al trabajo Un saludo a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!